Bienvenidos a los resultados de Superastro, jueves 7 de septiembre del 2023. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astro Sol Y el número ganador es 6 6 5 5 Signo Acuario Astro Luna Y el número ganador es 9 9 9 0 0 Signo Aries ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! 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 CC por Antarctica Films Argentina